Me pongo a pintarte y no lo consigo Después de estudiarte lentamente termino pensando Te faltan sobre mi paleta Colores intensos que reflejen tu rara belleza No puedo captar tu sonrisa Plasmar tu mirada Porque poco a poco solo pienso en ti 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 Tú, tú, tú Tú sigues viniendo y sigues gozando Con mucha paciencia porque siempre mi lienzo está en blanco Las horas se pasan volando Es poco el trabajo adelantado para tu retrato Sospecho que no tienes prisa Y que te complace Porque poco a poco Solo pienso en ti 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 Solo pienso en ti, solo pienso en ti Solo pienso en ti, solo pienso en ti Sospecho que no tienes prisa Solo pienso en ti, solo pienso en ti Te pongo a pintarte y no lo consigo Solo pienso en ti, solo pienso en ti Y yo digo Ven pa' acá, oye que Vamos allá, soy yo voy pa' allá Dale, yo, soy yo voy pa' allá Dale, vamos, dilo Ven pa' acá, que voy pa' allá Vamos allá, ¡Arriba! Solo pienso en ti, solo pienso en ti Solo pienso en ti, solo pienso en ti Oye Paco, Flash Music Solo pienso en ti, solo pienso en ti Solo pienso en ti, solo pienso en ti Sospecho que no tienes prisa